¿Qué tal? Muy buen día tengan todos cada uno de ustedes, soy su amigo Renato Bautista y este es su canal el arte del coleccionismo, pues sean muy bienvenidos a esto que es el episodio número 54 de su temporada 2, pues ahora si que iniciamos este nuevo video de esta forma, porque la verdad ha estado un poquito malito, por eso no les había hecho lo que es el video en lo que es esta semana, pero pues ya que nos mejore un poquito la cara, pues estaremos ahora si que presentando como habitualmente, pues hacemos la introducción de estos videos, así que espero y les guste, el día de hoy les voy a presentar lo que fue mi cacería en Soriana, así que como siempre, pues con poquito surtido, pero pues no nos deja de sorprender esta tienda con uno o dos piezas que encontramos, pero este, pues ahora si que estamos nosotros al pendiente, seguimos de cacería, la verdad hoy iba a ir a, pues a buscar piezas, iba a pasar a un Walmart y a un Soriana, que están aquí por su casa, pero pues realmente como les digo que voy saliendo de la enfermedad, este, pues preferí aguantarme un poquito más, ahora si que ya cuando estemos un poquito más al 100, pues estaremos este, pues ahora si que, pues ya reanudando lo que son las cacerías, y pues el día de hoy, no me queda más que presentarles, pues estas piezas, ahora si que, pues conforme las fui comprando o adquiriendo las piezas, pues se las voy mostrando aquí en esta ya clásica muestra de la colección, y pues la vez pasada les presenté dos piezas de esta gran saga de lo que es Jurassic World, ahora si que por parte de Matchbox, pues ahora les presento otras, otras dos piezas, en esta ocasión, pues les, les presento lo que es el helicóptero, de, de ahora si que rescate rápido, dice aquí, y la verdad es una pieza muy bonita, muy parecida a lo que aparece, pues en lo que son las películas de Jurassic World, y pues la verdad yo, yo muy contento, muy, pues ahora si que, feliz por encontrar esta pieza, estaba viendo en, en una búsqueda de, de las piezas, ahora si que buscando un poquito de información más sobre, sobre estas piezas, me tomé el detalle de, de ver, ahora si que las presentaciones de cada pieza, y descubrí que son 24, 24 piezas de esto, que es Jurassic World, la verdad, este, pues no se cuantas tenga, pero yo creo que estoy cerca ya de, de tener lo que es la serie completa, de, de lo que son estas, estas piezas, y pues así que si han tenido la oportunidad de, de ver lo que son estas, estas películas, pues podrán recordar lo que es este, este avión, que les menciono que, aparecen muy poco en lo que son las películas, o si que está entre el minuto y los cinco, cinco minutos, y este, y pues ahora si que esta es una de las piezas que, que aparecen ahí, pues tenemos el honor de que Matchbox los haya puesto en nuestras manos, y pues aquí les presento lo que es esta, esta pieza, y pues ahora si que, recordándoles, pues que me echen la manita, dejando lo que es su like, su comentario, o así que, si pueden ir corriendo, a suscribirse, pues ahora si que les agradezco mucho yo, vamos a seguir, vamos a seguir, creciendo, vamos por los 800 suscriptores, claro que si, nos faltan, al parecer 4 suscriptores más, para llegar a los 800, pues ojalá y no, no tardemos mucho en llegar, ahora si que también recuerden, pues este, activar lo que, lo que es la campanita, para que YouTube se encargue de, de avisarles, pues cuando suba un nuevo video, y pues continuamos, con la siguiente pieza, que la verdad, pues ya, ya están de estar fastidiados, de que, hablemos de lo que es esta, bueno, 2015 Chevy Silverado, en esta ocasión, pues de, de Matchbox, igual de la, de la misma manera que, que la otra pieza, pues ahora si que, pues una pieza, con bastantes buenos detalles, ahora si que no le ayuda mucho, lo que es la, la tarjeta oscura, al, en la parte de atrás, para que, pues se enfoque bien, lo que es la, la cámara, y puedan ver todos los detalles, que tiene, pues esta pieza en especial, y pues la verdad, que les puedo decir, les digo que, que ya he hablado bastante, de, de lo que es esta Chevy Silverado, tanto, pues que la tengo, en el modelo, de 1983, o así que, de la, línea de, los Hot Wheels Legends, pues ahora si que, en el, 2021, pues tuvimos la oportunidad, de, de contar con, con esta Chevy Silverado, pues siendo una de nuestras piezas favoritas, después, pues encontré, lo que fue esta, es en esta ocasión, pues es la, la Chevy Silverado Off-Road, en color amarillo, ahora si que, pues en, en, en presentación, de lo que es todo terreno, de este, HW Hot, Hot Trucks, pues así que, bonitos diseños, en cuanto a esta camioneta, al igual, con esta, que es también es, 83 Chevy Silverado, y pues como les menciono, pues muy contento, de, de contar con estas piezas, la verdad, que les puedo decir, una magnífica camioneta, o Troca, como la conocemos, pues en lo que es este, pues, parte de, del norte de la república, y en Estados Unidos, pues ahora si que, son mencionadas, como Trocas, y pues camionetas, aquí en lo que es el, centro de, centro de México, y pues ahora si que, pues les dejo esta, estas magníficas piezas, como les comento, pues les voy a dejar, lo que es la, la, las cacerías, que les mencioné, en un principio, pues se las dejo, a continuación, y pues ahora si que, les adelanto, pues lo que es la, la reflexión, del día de hoy, que dice, algunas cosas, están saliendo bien, otras, no tanto, pero ahí vamos, rendirse, no es opción, pues ahora si que, pues de mi parte, es todo, muchas gracias, así que acompáñenme, a ver las, las cacerías, y pues también, los espero, en un próximo video, nuevamente aquí en Soriano, vamos a ver que, es lo que encontramos, la verdad como siempre, muy poquito surtido, pero pues aquí tenemos, lo que es, un poquito lo, que son las Monster Truck, ahí están los dos packs, llegamos a lo que es, el Matchbox, a ver si con, una que otra piecita, pues, de las nuevas, ahí tenemos, varias camionetitas, que, pues si llaman la atención, este Ford Coupé, ahora en color verde, nueva variante, y pues la mayoría, casi es todo lo, lo que, pues hemos visto, y aquí tenemos otra, variación, de lo que es Indiana Jones, otro de los aviones, que aparecen, al parecer, es que aparecen, en lo que es la película, podemos ver ahí, que, que tiene bonitos detalles, y que tal está, como se podría decir, que es una, cápsula espacial, parece que la había visto, en internet, pero me parecía, que está un poquito, más, más grande, o no sé, si también, haya variación, en cuanto a esto, pero, pues aquí tenemos, esas dos piecitas, sillas, así que, los cinco pack, como siempre, ahora parece que no, no corrí con suerte, para encontrar, lo que es rápido y furioso, un poco de, de maísto, tenemos el Volkswagen Jetta, ahí, pero esta vez, en, en lo que es, este, la tarjeta corta, y que tal está, camionetita, pues la verdad, piezas muy bonitas, muy emblemáticas, y vamos a seguir buscando, a ver que, que más encontramos, y este video, que nos manda, el amigo Mario Ortiz, pues así que, con, con lo que ve ahí, con lo que, llegó a una tiendita, y me mandó, lo que es el video, ahí podemos ver, un Batman, y de rápido furioso, así que, piezas premium, ahí de lo que es, las tortugas ninja, Scooby Doo, el de Barbie Rosa, el tronco móvil, así que, el Mario, el submarino amarillo, muchas piezas, que la verdad, son muy bonitas, y valen mucho la pena, tenemos una Chevy Silverado, las piezas de, Jurassic World, así que, de las de Matchbox, tenemos más, Rápido y Furioso, de las piezas premium, de lo que es Batman, ahí podemos ver, pues así que, muchas variantes, de lo que son los Batimóviles, ahí tienen lo que es, el Rápido y Furioso 5 pack, de Legends, de este año, otros Movie Parks, el de Volver al Futuro, la Toyota, el Team Transport, la de Valentina Elizal, del Custom, y varias, varias piezas más, ahí tenemos una, S10, Chevy S10, tenemos la Ford, que acaba de salir, el Chevrolet, un Mayho, de M2, de Monais, ahí tenemos un poco más, de lo que es este, pues las variantes, en cuanto a los Batimóviles, y pues así que, muchas gracias al amigo, Mario Ortiz, por, por esta cacería.